Es ahora. Este mensaje es para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu corazón. Permite que el sonido nos abrace, nos envuelva, nos conecte y haga presente a nuestro amado Arcángel. Conexión con el Arcángel Jofiel. Activa de manera automática su código sagrado 441 y entrégate a su energía amarilla dorada. Vive esta actualización tan poderosa con la llama dorada del Arcángel Jofiel. Mientras escuchas su mensaje. Es ahora. Sí. Es ahora, sólo ahora, cuando puedes cambiar tu historia. Es ahora, cuando puedes tomar esa decisión que llevas tanto tiempo aplazando. Es ahora, cuando puedes comenzar tu cambio, a cuidar tu alimentación, a hacer ejercicio, a tener pensamientos bellos. Sí, es ahora, es ahora, cuando puedes recibir una grandísima noticia y comenzar ese nuevo proyecto. Es ahora, cuando puedes comenzar tu movimiento. Es ahora, cuando puedes comenzar tu mudanza. Es ahora, es ahora, porque todo es ahora. Todo es ahora, todos los tiempos, todos los espacios, todas las experiencias, todas las vidas, es ahora. Es ahora, nada será mañana, jamás existirá mañana. Así que no dejes para mañana lo que es tan importante que hagas ahora. Así que inspírate con este mensaje. Siente mi energía que te abraza y que te ilumina y que te muestra el camino ahora. Y toma esa decisión ahora y avanza ahora. Y disponte a vivir tu mayor deseo, solo ahora. Y ahora, fúndete con la energía divina. Y siente como todos tus dones, como todos tus talentos están activos en ti ahora. Y como ahora está todo sanado, todo resuelto. Es ahora. Ahora es un regalo que solo existe ahora. Así que ahora disponte a sonreír, a bailar, a caminar, a disfrutar. A tomar decisiones que te honren, que te bendigan, que te liberen, que te llenen de amor, que te coloquen en tu lugar. Ahora, ahora, el poder de la hora es infinito. Porque solo existe esa realidad. Y en ella están todos los tiempos esperando a que decidas vivir la vida que mereces. Y solo puedes hacerlo ahora. Ahora, libérate de la depresión que te produce el pasado. Libérate de la ansiedad que te produce el futuro. Y quédate en la divinidad y en el poder que te otorga el ahora. Y comparte este mensaje que le llegue a esa persona que lo está necesitando. Y siente nuestro amor, siente nuestro abrazo, nuestras bendiciones. Y gracias por bendecirnos. Gracias por tus mensajes y tu aportación a este templo. Gracias, gracias, gracias. Te amamos.